La extracción del aparato digestivo en una sola fase se realiza desde el esófago, desinsertando el buche, el proventrículo y la molleja, y mediante tracción roma, se separan las vísceras de la cavidad tóraco-abdominal y se incide sobre la zona del periné, ambos lados de la cloaca, extrayendo el aparato digestivo en su totalidad. La extracción en dos fases consiste en la realización de doble ligadura del esófago por delante del proventrículo. Se corta entre ambas ligaduras, se desinserta el aparato digestivo y se tracciona caudalmente la tijera señala la bolsa de Fabricio. Ambos lados de la cloaca se seccionan para favorecer la extracción del aparato digestivo en dos fases. La punta del cuchillo refleja la proyección de la bolsa de Fabricio. El nervio ciático se localiza detrás del fémur cubierto por la musculatura medial del miembro posterior. Nervio ciático Los testículos se localizan delante de los riñones. La extracción de los riñones debe ser cuidadosa comenzando por los lóbulos posteriores y mediante tracción roma y una vez extraídos se darán cortes transversales. La extracción de los riñones debe ser cuidadosa comenzando por los riñones.